Bienvenidos una vez más al canal de principia. En esta ocasión os queremos mostrar cómo podemos aprovechar la posibilidad que nos ofrece Google Forms de incluir material gráfico en sus formularios para realizar un test a nuestros alumnos en el que les hayamos proporcionado en tiempo real dicha información gráfica. En este caso en concreto a través de un vídeo de YouTube. Hemos creado un nuevo formulario al que hemos llamado las ballenas. Como veréis hemos incluido ya los campos de identificación del alumno como hemos venido haciendo habitualmente en otros vídeos. Disponemos de los campos apellidos y nombre ambos de tipo texto, del campo curso de tipo lista y del campo letra que hemos decidido que sea de tipo texto. Todos ellos los vamos a designar como obligatorios simplemente marcando el checkbox de pregunta obligatoria al final de cada una de ellas. Para diferenciar la parte de identificación de lo que es el test propiamente dicho podemos insertar un salto de página. Menú insertar, salto de página. Podemos dar nombre a la página, en este caso yo lo voy a dejar sin nombre. Y comenzamos a redactar las preguntas. Añadir elemento. Hacemos clic en la pestaña y desplegamos el menú contextual. En esta ocasión vamos a escoger vídeo en la sección de diseño. Se abre una nueva ventana desde donde podemos o bien buscar un vídeo de YouTube como viene siendo habitual desde el cuadro de búsqueda o pegar una URL si ya tenemos un vídeo preseleccionado, lo que generalmente será lo más habitual. En mi caso voy a utilizar este sobre las ballenas azules. Clic en compartir, con lo que dispondremos de la dirección URL del vídeo, copiar. Y pegamos la dirección en el cuadro de solicitud de forms. Si no hay ningún error podemos ver un fotograma del vídeo. Seleccionar. Y el vídeo queda insertado en el formulario. Podemos seleccionarlo haciendo clic sobre él y cambiar su tamaño a nuestro gusto. E incluso ajustarlo en relación al texto. Le damos un título al vídeo. Las ballenas jorobadas. Ok. A partir de aquí lo que podemos ir haciendo es una serie de preguntas relativas a dicho vídeo que nos vayan indicando el nivel de comprensión que demuestran los alumnos. Añadir elemento. Una vez hemos acabado de redactar las preguntas ya tendríamos el formulario disponible para enviárselo a nuestros alumnos. Vamos sin embargo a hacerlo antes un poco más atractivo. Hacemos clic en el botón cambiar tema en el menú de edición del formulario. Se abre una nueva ventana en el margen derecho de la pantalla desde donde podremos elegir una serie de plantillas prediseñadas y desde donde podremos escoger una que nos guste. Como toque final vamos a personalizarla. Clic en personalizar con lo que disponemos de una serie más de opciones para cambiar el diseño. En este caso solo voy a incluir una imagen en el encabezado. Clic en cambiar imagen y se abre la ventana de insertar imagen. Desde aquí podemos seleccionar una imagen de las que dispongamos en drive o incluso subir una nueva que tengamos en el disco duro. Seleccionamos una. Seleccionar y la imagen quede incorporada como encabezado del formulario. Volvemos a editar preguntas. Y podemos ver cómo quedará el formulario publicado haciendo clic sobre el botón correspondiente. Introducimos los datos de identificación que son obligatorios y continuar. Comprobamos que el vídeo se puede visualizar perfectamente tantas veces como queramos. Y nada más. Espero que os sea de utilidad y lo pongáis en práctica. Nos vemos aquí, en el canal de Principia. Hasta pronto.